Nada, 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 nada más A toda la vida A ti todo es mi aspectoso Y hay más por revirte que el toco Y va más duro que un ocho Partirá el mundo y habla por los dos La llave empieza y vive de nosotros A quien es quien dice ser Algo se esconde detrás Y no hay mayor mentira que solo se viva la mitad La verdad Aquí todo es muy sospechoso Tan eterno de tanto y tan solo Siempre esperes tanto en nuestro amor Y todo se confunde con el amor Siempre hay alguien que se ríe de nosotros 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 ¡Gracias!